Lo que respecta al municipio de Comala, la verdad yo me siento muy contento y muy halagado que en esta administración, bien como lo dijo el secretario César, estamos teniendo mucho impulso al turismo, pero lo más importante que nos están volteando a ver turistas, tanto extranjeros, nacionales e internacionales, los locales, donde vemos muy considerable el incremento de turismo los fines de semana, en los puentes mayores, en las semanas santas, en los días de verano. Los fines de semana, a mí me da mucho gusto, cuando yo lo recuerdo por la parte norte, ver esa infinidad de turistas que vienen a sacar la foto, a tomar el café, a disfrutar el clima, pero lo más importante es que vengan a Comala, se sientan seguros, puedan disfrutar de este tipo de infraestructura.